La familia fuerza y unidad es el cimiento de la humanidad es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo es ese amor que es incondicional frente a la calma o a la tempestad el equilibrio sin un pleno y natural del universo Hola, ¿cómo les va? ¿cómo están todos? Vos, él, ella, todos, 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 los viejos amigos y los que hoy recién empiezan a ver el programa porque estamos aquí buscando respuestas, buscando respuestas en el siglo XXI este siglo XXI que nos ha dado varias preocupaciones pero también muchas alegrías ¿cuál es el tema que vamos a abordar hoy? para encontrarle alguna respuesta seguramente la propuesta viene relacionada a un tema que hemos tratado en programas anteriores y es el valor de la vida el valor de la vida que nos ha sido dada, regalada ¿y cómo la cuidamos? poco, ¿no? bastante poco el tema de hoy es un tema bastante, bastante complicadito si lo miramos desde el punto de vista así humano de la poca experiencia que podamos tener pero tenemos gente con mucha experiencia tenemos profesionales aquí en el programa como todos los programas y van a abordar este tema hoy comenzamos por el valor de la vida y de allí se va a desencadenar el tema de este programa está con nosotros Adriana y el padre José Luis ¿qué tal? ¿cómo están? muy bien muy bien a ver, es difícil abordar el tema de hoy no me animé a decirlo bueno, es un tema complicado y le podés poner nombres por ahí varios nombres muerte provocada muerte anticipada autoeliminación qué duro sí me costó decirlo me costó, sí sí, mucho sí, creo que a todo el mundo más que decirlo por ahí el hecho de pensarlo es complicado y tú decías que desconocemos pero muchas veces la vivencia más allá de lo profesional o la formación en este tema específico yo creo que es muy importante en la experiencia terapéutica cuando se nos presenta por ejemplo una persona que vivió el suicidio la autoeliminación de una persona allegada especialmente de un hijo pero también no solamente por el suicidio la muerte del hijo decíamos en otras de los hijos en otros programas es ese dolor que si hablamos desde una psicología teórica decir que el duelo se elabora en tanto tiempo es perder el principio de realidad porque es como que está comprobado que solamente podemos seguir viviendo de algún modo y podemos seguir riendo después que pasa un tiempo prudencial y que nos aferramos a lo espiritual si no tenemos una convicción de algo de lo espiritual a una fe una idea de que somos más que un cuerpo es casi imposible seguir viviendo pero cuando el caso es de una muerte provocada tiene toda una connotación diferente muy fuerte o más fuerte y bueno es todo un tema en este caso habría que ir viendo en determinadas etapas evolutivas tiene características generales distintas no es lo mismo decíamos por ejemplo el suicidio de un adolescente donde por ahí no necesariamente tiene que haber una patología de fondo una depresión sino que son esas reacciones por ahí explosivas algunos son muy hay como un proceso de caminar hacia esa muerte anticipada decíamos por ejemplo cuando no se cuidan cuando andan a grandes velocidades conductas de riesgo ahora después hay otras etapas evolutivas y tenemos que considerar porque a veces no se tiene en cuenta que en niños entre 5, 6, 7 años hay intentos de autoeliminación algunos fallidos y otros no tremendo tremendo hay una experiencia en salto por ejemplo de una pequeñita que estaba en un hogar que terminó después en un hogar para su atención que con 5, 5 años y pocos meses había tenido ya un par de intentos las formas varían en este caso era como una forma también de llamar la atención no, no, no inhalaba combustible en la nasta de la moto del padre hasta caer ya desvanecida y el tema de llamar la atención que dijiste tú es importante tenerlo en cuenta porque a veces los médicos que son los que tienen el primer encuentro con el paciente que intentó suicidarse y no no se murió suelen quitarle importancia valor o seriedad entonces dice solo un llamado de atención ojo porque los llamados de atención son esos algo me está pasando que necesito que me atiendan y me estoy agrediendo de una manera u otra lo que dice la organización mundial de la salud es que ante un intento de suicidio así sea con pastillas o leve llamado de atención como a veces lo cataloga la medicina debe permanecer internado mínimo de 72 horas y debe tener un seguimiento después psiquiátrico y psicológico y lo otro que también hay características diferentes entre hombres y mujeres una cuestión muy la mujer somos más por ahí esto de la explosión de lo histriónico de tres intentos de mujeres es tres a uno vamos a decir tres muertes de suicidio de hombres equivaldría a uno de mujer de mujer sin embargo intentos hay más en mujeres a ver si me explico las mujeres intentan más pero son tres a uno las muertes de los varones y después tenemos la etapa adulta 35, 40 para arriba y decíamos comentábamos en el corte hasta los 80 o personas muy ancianas que también se da generalmente va asociado con una base depresiva y esta base depresiva está sostenida muchas veces desde la soledad la angustia que provoca el no tener con quien estar con quien compartir y también las metodologías son muy variadas exacto si yo desde el punto de vista así un poco más que la experiencia y los factores a mi me ha tocado más acompañar el después de los de este caso así ejemplo de algunos suicidios claro el tema si no hay algo que esté de base algún valor espiritual incluso claro uno puede aconsejar primero yo siempre aconsejo solamente quedarnos en lo espiritual sino también orientar a la parte profesional digamos el mejor trabajo que se pueda hacer conjugando en este caso el aporte de la ciencia de la psicología y también desde allí la parte espiritual pero el tema es claro cuando me ha tocado en el caso de algunos papás que han tenido la experiencia de un hijo que se le ha suicidado o sea suicidio me refiero hasta podemos tomarlo ampliamente hasta chicos que de golpe por imprudencia se quitaron la vida una cosa así y entonces el tema es todo el sentimiento de culpa que le crean los padres tal vez lo que nunca se plantearon antes ahora brota como un manantial y claro si no hay una base ahora echarse culpa echarse culpa no es ninguna solución el tema es que uno tiene que en este sentido seguir viviendo seguir descubrir o sea descubrir qué es lo que se puede mejorar desde la vida para porque muchas veces quedan otros hijos quedan otros otros entornos bueno un hijo es un hijo es decir no se puede reemplazar por otro pero sigue en los otros entonces uno por ahí cuando no se hace ese avanzar y bueno saber descubrir para que estar atento a los que siguen a los que vienen porque son cosas son conductas son actitudes a veces como decíamos en otros programas las cosas que dejamos pasar de largo en los chicos con conducta de los chicos o estas llamadas de atención que vos decías Adriana y por ahí porque no tengo tiempo por lo que sea voy descuidando o lo veo como una como una chiquilinada este y entonces eso va va creando entonces bueno son las conductas que uno puede después cambiar pero el tema de los sentimientos de culpa y a veces es cierto yo tengo que decir que no se borra mágicamente indudablemente Dios la misericordia el poder de Dios este cubre todo y y realmente saca hacia adelante porque Dios nos levanta ¿no? y desde el punto de vista también si uno tiene que reconciliarse en algún sentido de haber sido desatento indiferente sabemos que Dios perdona que Dios cura pero lo que acompaña y bueno hay que tener mucho una constancia y una paciencia también de saber que no es algo que se borra así por así ¿no? pero claro no tiene que frenarse la vida de la persona o sea no se puede detener la vida no se puede morir con el que ya no está porque indudablemente eso va a desencadenar en la misma situación con el tiempo ¿no? es decir una persona que no no hace este proceso de salida o al menos busca ese proceso de salida puede caer en una depresión tranquilamente bueno Adriana nos puede orientar cómo se van dando esos procesos y eso después a la larga o te crea enfermedades que te van llevando inevitablemente a la muerte o en alguna también situación de decisión trágica ¿no? a mí me llama la atención este en las las personas que van a veces entre los 35 y como vos decías Adriana los varones el hombre es decide y lo hace ¿no? yo creo que es notable y a veces yo tuviera que mirar los casos que conozco la familia queda como asombrada porque no puede entender el porqué de esa decisión porque a veces no ha habido seguramente siempre hay una causa claro pero nadie lo espera creo yo claro digamos pero una característica me parece una característica del hombre que toma la decisión y tal vez hay todo un enrollo interior pero no lo no lo manifiesta no lo expresa o tal vez si lo expresa y uno no entiende no sabe captar ¿no? este esos signos que se dan en nosotros los varones ¿no? este yo digo a mí me ha tocado un caso nomás pero bueno el hombre no salió pero este de que la la esposa me decía ¿no? que por ahí ella lo veía ¿no? como como muy meditabundo que era muy este pero a ella le parecía bueno claro aparte después que pasa vos empezás a atar los cabos y ahí vienen los sentimientos como no me di cuenta como no esto como no lo otro y yo lo podría haber ayudado y claro pero creo que el proceso es dañino cuando no se hace buscando más bien hacia arriba ¿no? porque si esto te va a terminar aplastando este lamentablemente la persona que lo vive va a terminar en una situación de depresión terrible ¿no? por eso yo creo que esto que vos decías Adriana de tener un valor ¿no? que esté de base que ayude a salir o al menos a encontrar túneles de salida porque no hay a veces que no hay receta ¿no? a nadie le vamos a decir si usted está pasando por esta situación haga esto y sale mañana no porque es un proceso humano no o sea no hay una una respuesta así sabemos que Dios y la gracia divina realmente son un elemento fundamental sobre todo para entender el mundo del dolor de la muerte sobre todo por la esperanza que viene después de la muerte para nosotros pero no hay recetas no hay recetas si hay que entrar en el tiempo de la persona que lo está viviendo pero bueno creo que lo de hoy busca poder detectar algunos signos ¿no? para ver si no estoy también en un entorno o frente a alguien que pueda llegar a tener estos estos signos como para tratar de ayudar ¿no? de preguntar o de abrir la puerta para evitar una futura situación de estas ¿no? seguro como una acotación a lo que a lo que decía el padre José Luis el tema de la culpa forma parte de todo proceso de duelo es normal la culpa se nos murió por muerte natural un ser querido y siempre nos queda como ¡ay! no le dije que lo quería no lo abracé no lo llevé a cualquier lugar porque forma parte ¿no? la negación primero esa sensación de que no que no murió como la esperanza rápida de volver a encontrarlo y la desilusión de que no que en este estado es definitivo digo este estado por lo físico ¿no? la culpa ahora es cierto que en estos casos la culpa se siente es como mucho más fuerte y más duradera se instala mucho más y que en estos momentos también aparece dentro de la culpa no solo la culpa que yo me he hecho a mí mismo sino la culpa que le he hecho al entorno y ahí muchas veces incluso gente religiosa pierde la fe pierde la fe porque en ese momento siente ¿y por qué a mí? ¿por qué a nosotros? ¿y dónde está Dios? es la pregunta primera ¿y dónde está Dios? incluso aparece un rechazo un enojo con la iglesia con los curas con los sacerdotes con los pastores con quien represente a esa divinidad ¿no? y es un proceso normal después empieza lentamente el proceso de tiene que empezar necesariamente la reconciliación con la vida y con la fe porque es lo único que me hace que ayuda cediendo ahora yo me parece interesantísimo sí tenemos que ir a ver esos señales que siempre hay José Luis pero un poco la postura de la iglesia porque yo creo que incrementa la culpa esta idea de que el que se suicida el que se saca la vida está condenado a no tener esa esperanza que tú decís después de la muerte es el infierno que lo espera entonces he tenido la experiencia de tener padres en terapia donde me dicen necesito conectarme saber que está bien tener un sueño verlo incluso hay hay distintas teorías pero a veces un cartel en la ruta que uno va el cartel capaz que le dice no sé pueblo soy feliz y a ese padre le sirve como que parecería que es un mensaje por ejemplo del hijo que se fue ¿no? pero está todo esto de que la religión las religiones ¿no? también las distintas religiones lo consideraban incluso no me acuerdo bien ahora se los enterraba de manera diferente se hacía todo el sepelio porque era era un pecador que no tenía vuelta el que se quitaba la vida y eso para el que queda es muy terrible la culpa entonces creo que es bueno aprovechándote padre que cuentes un poco cuál es la postura de la iglesia frente a la muerte por suicidio yo creo que en ese sentido hablo acá claro hablo específicamente de la iglesia católica digamos porque no quisiera meterme en el terreno de otras religiones hay tantas indudablemente la vida es un don de Dios y Dios es el señor de la vida y de la muerte es decir él nos pone o sea es él quien tiene en ese sentido el dominio sobre nuestra vida incluso hay tantísimos pasajes bíblicos que hablan de que uno no puede agregar ni siquiera un día un segundo a la vida estamos en ese sentido Dios ha pensado un proyecto maravilloso por lo tanto desde ahí yo decía bueno yo no soy dueño de quitarme la vida ni de quitársela a otro indudable es un valor divino es un valor inviolable la vida humana pero vayamos a este punto a esta cuestión puntual el tema del suicidio yo creo que ahí la iglesia ha crecido muchísimo y ha avanzado no dando como una libertad no por eso decía la vida es un valor inviolable pero si lo mira desde la situación de aquel que pasa o que llega a una situación así y en este sentido el aporte de la psicología ha ayudado a entender mucho que nosotros siempre Dios nos hizo seres libres y como seres libres estamos fundamentalmente orientados a optar por el bien en todas sus formas y a rechazar el mal ahora esa libertad sabemos que en el uso de la libertad a veces optamos más bien por obrar el mal y no obrar el bien ese juego que se nos da en nuestra vida ahora una persona que se suicida uno tiene que entender en qué situación está esa capacidad de obrar con libertad o si bueno si se pegó un tiro se colgó se tiró de un puente se tiró bajo un tren pero eso es lo que yo veo exteriormente es la acción pero yo en profundidad no conozco la situación si esa persona está con una libertad y hasta una voluntad totalmente en disposición de no hacer eso por eso incluso hablamos que para pecar y que sea pecado realmente yo tengo que obrar con verdadera deliberación conocimiento y a veces sabemos que hay situaciones que la libertad está bloqueada está como la voluntad está ahí como estancada y la persona no puede no hacer otra cosa y por eso me acuerdo que nos decían los curitas viejos que antes ni siquiera se permitían las exequias cristianas a una persona que se ha suicidado hoy tampoco se aplaude obviamente yo he atendido muchísimos cepillos de chicos que es realmente una situación dolorosísima porque uno no entiende no logra comprender no alcanza pero si uno primero sabe que la misericordia de Dios es tan grande y esta es la respuesta un poco más clave y la posición de la iglesia se lo confía a la misericordia de Dios Dios conoce el fondo del corazón humano y es Él el que sabe profundamente en qué situación de vida estaba y el porqué de esta situación y el porqué de esta decisión entonces la familia la iglesia pide por esta persona por este difunto por este que se ha quitado la vida pero también invoca sobre todo la asistencia divina sobre los que quedan por eso la respuesta es decir si uno atraviesa esta situación la iglesia no hace más que orar que es la gran función de la iglesia y nadie nadie y por favor si una persona se encuentra alguna vez con un sacerdote supongamos esto yo lo digo públicamente con un sacerdote que en un caso así no le quiere atender no le quiere hacer por favor incluso me llaman a mí ¿no? porque esas cosas nadie puede negar dentro de la iglesia la asistencia en un momento como este donde está tanto dolor inmerso y donde hay cosas que no se pueden explicar y ahí realmente la misericordia divina es la gran actora esto no se puede ser separemos de decir que el suicidio es bueno no, no, por favor no estamos diciendo eso pero si en cuanto a esto a la atención pastoral y creo que ese alma puede encontrar la paz y de hecho bueno Chopra desde otra teoría dice que también habla de que por ahí hay como un intermedio donde dice Chopra hay un libro que se llama Jamás moriremos digo no tiene pero es interesante algunos aspectos él toma mucho de lo hindú y plantea algo así como que la paz la encuentran todas las almas nada más que hay como un intermedio donde algo así como que esa inquietud esa angustia ese dolor ese desasosiego esa sensación como que el alma la sigue sintiendo en un sueño como en un sueño intermedio antes de encontrar la paz que según él encontramos todos pero está bueno sentir esa cosa de que obviamente que nadie lo va a apoyar porque digo es como lastímate nadie quiere que otro se hiera pero sí que los padres o los familiares puedan sentir que en algún momento ese ser querido va a encontrar la paz y puede estar con nosotros y más si estamos hablando de personas que normalmente han sido en su vida muchas veces personas religiosas que han sido personas de buen corazón como decimos criollamente personas que han hecho el bien personas que que han tenido hasta trabajos en la vida en el don de la fe muchas veces personas de trabajo en comunidades a veces familias que no que bien y que le toca situaciones de este tipo bueno yo creo que para Dios eso no es saco roto suponete yo creo que la única situación donde uno tiene que tener en cuenta es decir a ver si yo suponete dejemos al padre José Luis soy una persona totalmente cerrada al amor de Dios este nunca me declaré en el sentido y hasta rechazo la salvación de Dios y bueno estamos hablando y este acto de quitarme la vida es como un decir para mi esto no vale nada bueno es decir hay medio que nos queda muy poco porque es uno es mi acto yo hago un rechazo formal pero creo que es los menos yo creo que Dios que es el creador que nos ha infundido el alma siempre nos quiere cerca suyo y va a buscar mil maneras para que realmente acercarnos la salvación se va a valer hasta de lo más pequeño pero bueno diferenciemos en este caso si yo soy alguien que estoy totalmente cerrado a la gracia de Dios hasta yo hago un respeto a eso a mi me ha tocado un solo caso de alguien que no quiso saber nada absolutamente hasta el último instante la familia me invitó para que lo vaya a ver me terminaba echando él estaba totalmente no quería saber nada ni de Dios y bueno yo digo yo oraré por él pero él también está haciendo un acto de libertad en ese sentido hay un rechazo formal a la salvación de Dios bueno ahí nosotros no sabemos decir ahí no puedo decir bueno Dios va a hacer esto pero me manejo con lo que veo y en este sentido digo viendo los insuidios por ejemplo pensemos en un doctor René Favaloro con toda su obra digamos decir obviamente se hubiese podido evitar esa decisión que él tomó y ahí después lo hablamos capaz que más cerca del final del programa ¿no? en este sentido pero Dios se va a quedar solamente con esa decisión o Dios va a ver las millones y millones por así exagerar de vidas que él hasta potencialmente hoy sigue salvando entonces digo ahí entra mucho el tema de esto ¿no? si hasta donde yo puedo y hasta donde no ¿por qué tome este? bueno ahí está el misterio de la libertad ¿no? la voluntad y bueno solo Dios conoce el fondo de la cuestión ¿no? ¿qué les parece si nos quedamos con esta imagen tan linda y nos vamos a un corte para retomar en un ratito nada más el dengue es una enfermedad transmitida por un tipo de mosquito que se reproduce en lugares donde se acumula agua por eso la única forma de prevenir la enfermedad es mediante el control del mosquito y sus criaderos limpia el patio de su casa tape los depósitos de agua coloque boca abajo recipientes que estén a la intemperie tirelatas botellas neumáticos y otros objetos en desuso que acumulen agua prevenir es fácil cuando sabemos cómo hacerlo incorporemos hábitos sanitarios que nos ayuden a combatir el dengue no le demos lugar al dengue de usted depende de todos nosotros depende es un mensaje del ministerio de salud presidencia de la nación y aquí estamos otra vez tratando el tema de suicidio que ahora me animé a decirlo como habrán podido ver comentábamos de el doctor René Favaloro padre José Luis exacto que triste fue eso yo creo que hay una de las situaciones que donde vemos que hay en el tema este del suicidio yo creo que hay que detectar las señales a mí me impacta todavía y hasta yo digo hasta uno dice yo podría ver también como parte de la sociedad estoy incluido allí de cómo él relata estas cartas estas siete cartas creo que él dejó donde cuenta su situación de soledad la situación que estaba las ayudas que pidió y que no se le dieron y todo esto y cómo él no tuvo no quiso afrontar el tener que despedir o algo así creo que dice la carta la gente de la fundación porque bueno la economía era imperiosa la situación económica ahora ahí sí vemos cómo en esto del suicidio hay una responsabilidad frente a esta persona que toma esta decisión una responsabilidad social que en ese caso él tiene nombres propios y tiene también el nombre del Estado Nacional una fundación que realmente no se podría no haber atendido bueno según la carta él no encontró ayuda nadie nadie respondió por eso y entonces él se ve en esta situación límite y ahí es cuando también hablamos de esto como hay otras ahí hay una serie de elementos que no podemos pasar por alto porque yo estoy seguro que si de todas estas ayudas estas puertas que habrá golpeado el doctor Favaloro se hubiesen abierto hoy estaría con nosotros creo yo no condeno a nadie porque no soy quien y digo yo me siento parte de esa de esa sociedad que en cierto modo bueno después la fundación se salva y creo que hoy sigue trabajando y haciendo su obra porque la sociedad responde pero ahí volvemos a esto es decir es el después pero miremos el antes claro hubo una vida de por medio hubo que su último mensaje fue tener que él mismo desaparecer quitarse la vida para que se reaccione bueno yo creo que ahí este tema de la lectura de los signos es importante yo creo que ahí por eso yo retomo esto que decía anteriormente la misericordia de Dios yo no puedo entrar en el interior del doctor Favaloro porque estamos hablando de él pero tampoco así puedo entrar en el corazón en el misterio profundo de tantísimos que como él o no han tomado situaciones de este tipo decisiones de este tipo yo sé que Dios es grande y que indudablemente Dios me ha dado la vida para que la cuide la lleve a su plenitud con su ayuda pero también soy consciente de tantísimos factores que a veces se nos escapan que no prestamos atención que no somos humanos en la relación con las otras personas que vemos que están pasando situaciones interiores complicadas y que son como alarmantes de decisiones de este tipo y no somos humanos muchas veces no les prestamos atención al contrario más bien tratamos muchas veces digo hablando de no como sacerdote ¿no? es decir de aislarnos del problema evitarlo no te mezcles es decir anda a saber qué es lo que le pasa y yo creo que ahí es cuando con la mano del corazón uno tendría que plantearse estas cositas ¿no? porque claro después pensamos pero no mirá que va a pensar una locura mirá que tal cosa hasta que nos toca porque si uno empieza a mirar estas muchas veces en crónicas se ve ¿no? las tragedias de los famosos que lo repiten dos por tres en cada caso como decir pero nadie se dio cuenta de este tipo de esta mujer que hoy la pasamos como una tragedia lo que la decisión que tomó pero nadie se dio cuenta es que nadie pudo hacer nada yo creo que hay muchas digo o sea cuidado con eso no echemos culpas no no estamos haciendo eso pero digo es una una cuestión de humanidad que a veces nosotros deslizamos ¿no? deslizamos yo me veía a mí me asombró en su momento la muerte de un conductor de televisión Juan Castro no sé si alguno lo recuerda otro día lo pasaron ¿no? y uno va haciendo esas lecturas yo digo realmente en todo lo que él decía era un clamor de ayuda es decir cómo era su cómo iba llevando su uno lo escucha y si uno presta intensamente ese es otro tema prestar intensamente atención no estamos más bien nos estamos deshabituando a prestar intensa atención ¿no? cuando alguien nos habla cuando alguien nos va contando su vida y ahí es cuando uno va haciendo la lectura y entonces yo creo que también nuestras decisiones un tipo así de golpe va a su departamento y la sorpresa es que se tiró se tiró un primer piso ¿no? es decir bueno planteo esto porque creo que esto del doctor Favaloro es un caso que creo que como sociedad argentina tenemos una algo que reparar en cierto por así decir algo que reparar ahora totalmente de acuerdo pero hay algo que también que es como bastante popular ¿no? esto de el que avisa no se mata el que avisa no se mata hay que desterrarlo porque toda persona que llega a la autoeliminación o al suicidio dejó señales antes saquemos un grupo pequeño reducido de adolescentes porque después hay un gran grupo de adolescentes que llegan al suicidio que tienen algunas características que ahora vamos a tenerlas en cuenta para mirarlas hay anuncios de una u otra manera hay un lenguaje explícito o no tan explícito de un sinsentido de la vida un llamado de atención de compañía de la soledad esa que se expresa como bueno como que no encuentro una motivación como que estoy atascado en el presente mirando el pasado no puedo proyectarme el único proyecto que se arma en la etapa adulta es esa de cómo elaborar esa muerte entonces sí es muy notorio porque hay todo un proceso antes nos contabas en el corte de una muerte que hubo en Córdoba donde decías digo no esto sí yo estuve hace estos fines semanas atrás en la ordenación sacerdotal de un compañero y bueno fue un viernes y el sábado teníamos la primera misa de él y bueno sale la noticia nos comenta uno de los curitas que estaba que era del pueblo ese de un hombre 38 años que en una especie de lago así que tienen artificial no sé bien pero una cosa en un lugar con agua midió y todo ¿no? para decir se colgó midió cosa de que el agua le tape la cabeza si esto me falla por lo menos quedo con lo otro ¿no? bueno más allá digo de la situación bueno ahí totalmente pensada la cosa porque el tipo se toma el trabajo de medir que llegue que esto ¿no? entonces esos síntomas ¿no? que de atenderlos ahora también es entendible porque a veces uno tiene un familiar así que lo ve sin motivación bueno no pasa por la voluntad porque por ahí no hay no está la voluntad entonces uno dice pero tenés todo tenés todo para ser feliz ¿por qué no? no puede y cuando no puede tengo que recurrir a la medicina psiquiátrica a los psicofármacos además de todas estas ayudas que pueden ser la psicoterapia el abordaje también del encuentro espiritual lo que pasa es que cuando están en esa fase es difícil también de ayudarlos porque se niegan generalmente no hay una razón entonces ¿qué voy a ir a hacer pedatia? ¿qué voy a ir a hablar con el cura? no siento motivación entonces es muy difícil poder sacarlo de ahí y en el caso de los adolescentes hay llamados de atención también pero aquellos que son semáforos así como en amarillo bien atendibles son el aislamiento social los jóvenes que prefieren en la adolescencia el joven es más transgresor y de arrimarse a los grupos y de gustar de todo lo que jarana eso es como que a los padres les preocupa porque no sabe de a qué hora llega cómo llega entonces estamos muy atentos pero eso es lo más lo esperable lo normal diríamos entre comillas y por ahí el que está todo el día encerrado por ahí con música o desconectado con la vida o con una música que la usan directamente a sus oídos sin amigos sin salir a la madre o al padre no les preocupa porque el chico no tiene esos riesgos de la calle está en casa como dicen claro pero eso ojo porque ese es un semáforo así titilante en amarillo el aislamiento social la inestabilidad en los vínculos son vínculos que duran poco y la manifestación de ese joven de no sé para qué me trajiste el mundo hay un enojo atrás que se manifiesta hay una cierta hostilidad y esa duda de no sé para qué nací para qué me trajiste el mundo la vida es una ay qué triste eso para qué nací o a dónde no sé para dónde ir y no se apasiona con nada eso es atendible y es necesario pedir ayuda porque no podemos solos como papás necesitamos ayuda y necesitamos incentivar que nuestros jóvenes se apasionen con algo con un deporte con un instrumento musical muchas veces en ese encuentro consigo mismo en ese crecimiento que están teniendo bueno no tengo ganas de estar con un amigo me conecto con la guitarra y toco hasta que me vino otra vez el alma al cuerpo parecería y me conecto con la vida es algo pero sí hay señales y son por un lado estas que tienen que ver con la depresión con la angustia con el llanto el enojo con el andar mal en la escuela con no apasionarse con nada con no poder proyectar no trabajan no estudian nada les viene bien no les gusta nada ese sería un grupo mayoritario dentro de los suicidas y después está el otro grupo no menos preocupante que es el que se va al otro extremo si hay una bueno que camina por la cornisa que si tiene que ir a 120 va a 140 que si todo lo que conducta es de riesgos y acá algo que también podría ser un tema de conversación en otro momento que tiene que ver con los cuidados sexuales cuál es la postura de la iglesia por ejemplo frente al uso del preservativo pero sabemos que hay conductas también de jóvenes y lamentablemente cada vez más jóvenes que están haciendo un suicidio diría yo enmascarado cuando tienen conductas sexuales tempranas promiscuas que cambian y que además no tienen los cuidados que eso es todo un tema que tendríamos que por ahí en algún momento conversarlo pero que si sabemos que ya se tiró a tener relaciones haya protección hay enfermedades de transmisión sexual no solo el SIDA otro montón que alteran todo un proceso de desarrollo que alteran las capacidades psicológicas entonces digo enseñar al hijo que la sexualidad tiene que ver con el amor con el afecto con el encuentro con el otro pero yo amo al otro en la medida que me amo a mí y me cuido entonces digo ese es todo un tema son conductas de riesgo los que andan así como que a mí no me pasa nada al otro sí porque es tonto es bobo entonces el otro se mata el otro se pesca las enfermedades el embarazo adolescente el embarazo adolescente es preocupante hay un riesgo ¿por qué? porque para el niño que nace y para la niña que con 12, 13, 14, 15 años son niñas que va a parir el niño que nace o el que no nació también claro otro tema y para esa madre que es madre es hija es hermana está creciendo riesgos biológicos porque el cuerpito por más que tenga una menstruación todavía no está maduro múltiples riesgos y muchos de esos son no los vemos como suicidios pero son formas de suicidio entonces tenemos que atenderlos con mucha atención me parece que tenemos muchos temas para abordar en próximos programas yo creo que son temas amplísimos porque uno va encontrando como los ríos los distintos frases conexiones exacto y claro digamos por ahí algunas nos parecen más lejanas pero bueno son conductas son conductas y yo creo que hay que tratar de atender en la medida en la capacidad de que uno pueda aportar un poco de luz hay que iluminar porque la luz está hecha para que dé luz como dice Jesús no se nos ha dado la luz para ponerla bajo un cajón y yo creo que uno tiene que tener todos los elementos para que cuando decide ya sabe que decide con todo porque a veces está la otra a mí nadie me dijo y bueno yo creo que uno tiene que decir y bueno después la persona tiene los elementos para poder decidir bien pero en este tema que estamos tratando yo creo que prestar atención es propio del amor estar atento yo creo que en este sentido y como decimos más una vez estas no son cosas que se aprenden en los libros y tampoco uno puede pretender aprenderlo todo del otro entonces como a mí no me dieron amor yo soy así ¿qué querés que haga? soy así me criaron así no disculpame ni sos así ni tenés por qué ser así ni tampoco tiene que ver que te hayan criado así se puede aprender a ser mejor no es que tenés y cada ser humano y ahí volvemos incluso queremos darle este origen divino Dios nos ha creado nos ha creado con todas las potencialidades para amar y eso no te estoy diciendo que por más que es cierto que condiciona pero no te quedes con eso porque esa capacidad está en uno entonces en este tema tan crucial como el del suicidio esto del prestar atención como algo propio del amor es un gran desafío para este tiempo sobre todo vos hablás del tema buscando respuesta en el siglo XXI que recién empieza sí, claro porque estamos a que hablamos de 10 años que ya estamos en este siglo XXI pero si miramos lo que queda por delante estamos ahí los primeros pasitos y mirate vos los temas que estamos tratando como temas ya de hoy que tenemos que prestar atención bueno para que en un futuro que todavía no es cierto todos estos años que quedan de este siglo realmente sea un tema cada vez menos tratado porque se ha ido como ya desterrando diríamos sería buenísimo sería creo una de las gracias más lindas que este tema ya no se toque más porque no se llega a una situación así bueno pedimos algo demasiado grande pero para Dios como dice el ángel no hay nada imposible pero si cuenta siempre con nuestra colaboración si nos hacemos los vivos o la viveza criolla que a veces nos bueno seguiremos tratando los mismos temas pero se puede otra situación se puede el que está pidiendo un corte hace un buen rato ya es el camarógrafo y le vamos a hacer caso le vamos a hacer caso al camarógrafo y a Silvia porque la que acá hace señas la cara así dura y va a hacer otra cosa es Silvia digamos ella maneja todo es buena en el fondo es buena si vamos a un corte sos idiota o te haces estas son mis cosas mis herramientas y no se tocan sos tonto no te da la cabecita y ahora que te vas a poner a llorar la vergüenza ¿sabes? yo estoy harto de decirte las cosas no sé quién se ha dicho parece que lo hicieras a propósito bueno estamos ya llegando al final del programa de hoy así que nos estamos despidiendo ¿qué les digo? ¿hasta el próximo programa? hasta el próximo programa y bueno siempre con esto de apostemos a la vida valoremos la propia y ni que hablar la ajena y mostremos a los que nos rodean que estamos contentos de tener un cuerpo un cuerpo al cual queremos que esté sano y que nos acompañe durante este tiempo que cada uno tiene que cumplir acá en la faz de la tierra qué linda reflexión me encantó me quedo con ella y padre José Luis y bueno yo vuelvo a esto viendo el tema y lo que para muchos esta situación que pueden estar atravesando en la casa volver a esto de la misericordia de Dios el amor de Dios que es realmente inmenso infinito y nos sostiene en la vida el amor de Dios la misericordia y también recordar esto de esta película clásica la vida es bella la vida es bella el ingenio no solamente por conservar la vida propia sino el que el otro descubra la belleza de la vida el nenito si no vieron esa película se las recomiendo la vida es bella creo que cierra muy bien esto del tema de hoy con el mensaje positivo amemos la vida y siempre hay otras soluciones siempre hay una salida que no tiene que ser precisamente la del tema que hemos que hemos tocado y bueno para los que quieran después en tu caso Silvia que está allá de aquel lado le pones el mail mío a la gente que quiera o incluso en algún teléfono lo que sea por ahí les puede servir así que estén atentos abajo va a salir de la pantalla el mail para que bueno o hasta para pedir oraciones o para conversar o hacer algún contacto si está buscando ayuda algo se puede hacer siempre bueno muchas gracias padre José Luis y para el final vamos a a recordar un poquito a escuchar las palabras que decía el doctor Favaloro en su última carta nos vemos el próximo programa muchas gracias 10 reglas de oro para los jóvenes primera honestidad segunda culto a la verdad tercera defensa de la libertad cuarta lucha por la democracia quinta solidaridad sexta responsabilidad y compromiso en todos los frentes séptima lucha por la dignidad del hombre octava pretender una vida mejor en la tierra nueve bregar por la unidad latinoamericana diez entender que nada 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 se consigue sin esfuerzo una de las cosas que siempre traté de inculcar a los jóvenes es que los logros son hijos del esfuerzo en esta sociedad tan superficial yo diría light en donde parece ser que el esfuerzo es algo secundario insisto el trabajo sacrificado y la entrega son necesarios nunca creí en las genialidades sí en el trabajo cotidiano intenso ha llegado el momento insisto de detener el girar constante de nuestro planeta examinarlo examinarnos hacer el diagnóstico correcto y buscar todos juntos el tratamiento adecuado solo lo lograremos si entendemos que estamos convocados por un compromiso ineludible debemos luchar por una sociedad más justa y equitativa sin prejuicios de ninguna índole es la familia fuerza y unidad es el cimiento de la humanidad es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo es ese amor que es incondicional frente a la calma o a la tempestad el equilibrio simple y natural del universo es nuestra guardia es nuestra buena es nuestra дорогa